Salías de un temblor un día, llorada cuando al pasar, yo te vi. Salías de un temblor un día, llorada cuando al pasar, yo te vi. Salías de un temblor un día, llorada cuando al pasar, yo te vi. Salías de un temblor un día, llorada cuando al pasar, yo te vi. Salías de un temblor un día, llorada cuando al pasar, yo te vi. Salías de un temblor un día, llorada cuando al pasar, yo te vi. No sé qué tienen las flores. No sé qué tienen las flores. Llorada cuando al pasar, yo te vi. Mueve viento, llorona parte, que están llorando. Ay, ay, de mí, llorada, 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 llorada. Llévame al río, ay, de mí, lloronda, 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 llévame al río. Tápame con tu hermoso lloronda porque me muero de frío. Tápame con tu hermoso lloronda porque me muero de frío. ¡Gracias!